Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé, a la hora que me estén viendo. Bueno, recuerden, mi nombre es Gloria, Gloria Pinete. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita. Recuerden que en este canal leemos puros libros de desarrollo humano, pero me estoy dando el gustito, si a alguien le gusta, espero que sí, de leer a Julio Verne. Si tienen alguna otra sugerencia, pásenmela y con mucho gusto consigo el libro y lo leo. Julio Verne es uno de mis favoritos, un gran investigador con una gran imaginación, me fascina. Y yo no se puede meter en la trama, yo a veces me meto en la trama y hasta me angustia, me encanta, me encanta. Bueno, desde niña me ha gustado muchísimo la lectura, pero ya no se las hago de emoción. Hoy vamos con el capítulo cuarto, ah no, con el capítulo quinto. Vamos con el capítulo quinto. ¿Se acuerdan que ayer vimos que ya la Universidad de Cambridge dio todas las especificaciones para que se pueda lograr el cometido que tiene el presidente Barbicane? Que es mandar una bala a la luna. Entonces, el observatorio, perdón, de Cambridge es el que mandó todas las especificaciones que fue lo que vimos ayer. Ok, dice la novela de la luna. Un observador dotado de una vista infinitamente penetrante y colocado en este centro desconocido, a cuyo alrededor gravita el mundo, había visto en la época caótica del universo miriadas de átomos que poblaban el espacio. Pero poco a poco, pasando siglos y siglos, se produjo una variación, manifestándose una ley de atracción, a la cual se subordinaron los átomos hasta entonces errantes. Aquellos átomos se combinaron químicamente según sus afinidades y se hicieron moléculas y formaron esas acumulaciones nebulosas de que están sembradas las profundidades del espacio. ¿Qué tal? Ánimo. La estrella principal, centro de las acumulaciones nebulosas. Mirando atentamente el observador, hubiera visto entonces las demás moléculas de la acumulación conducirse como la estrella central, condensarse de la misma manera por un movimiento de rotación bajo forma de innumerables estrellas. La nebulosa estaba formada, los astrónomos cuentan actualmente cerca de 5.000 nebulosas. Hay una entre ellas que los hombres han llamado la Vía Láctea, la cual contiene 18 millones de estrellas, siendo cada estrella el centro de un mundo solar. Si el observador hubiese entonces examinado especialmente entre aquellos 18 millones de astros, uno de los más modestos y menos brillantes, el diámetro de Sirio, según Wallaston, es 12 veces mayor que el del Sol. Una estrella de cuarto orden, la que llamamos orgullosamente el Sol. Todos los fenómenos a que se debe la formación del universo se hubieran realizado sucesivamente a su vista. Hubiera visto el Sol en estado gaseoso aún y compuesto por moléculas movibles girando alrededor de su eje para consumar su trabajo de concentración. Este movimiento sometido a las leyes de la mecánica se hubiese acelerado con la disminución de volumen, llegando a un momento en que la fuerza centrifuga prevaleciese sobre la centrípeta, que tiende a impeler las moléculas hacia el centro. Entonces, a la vista del observador, se habría presentado otro fenómeno. Las moléculas situadas en el plano del ecuador, escapándose como la piedra de una onda que se rompe súbitamente, habrían ido a formar alrededor del Sol varios anillos concéntricos, semejantes a los de Saturno. Aquellos anillos de materia cósmica, dotados a su vez de un movimiento de rotación alrededor de la masa central, se habrían roto y descompuesto en nebulosidades secundarias, es decir, en planetas. Si el observador hubiese entonces concentrado en estos planetas toda su atención, les habría visto conducirse exactamente como el Sol y dar nacimiento a uno o más anillos cósmicos, origen de estos astros de orden inferior, que se llaman satélites. Así pues, subiendo del átomo a la molécula, de la molécula a la acumulación, de la acumulación a la nebulosa, de la nebulosa a la estrella principal, de la estrella principal al Sol, del Sol al planeta y del planeta al satélite, tenemos toda la serie de transformaciones experimentadas por los cuerpos celestes desde los primeros días del mundo. ¿Qué tal? El Sol parece haber perdido en las inmensidades del mundo estelar, y sin embargo, según las teorías que actualmente privan en la ciencia, se había subordinado la nebulosa de la Vía Láctea, centro de un mundo, aunque tan pequeño, parece en medio de las regiones etéreas, es, sin embargo, enorme, pues su volumen es un millón cuatrocientas mil veces mayor que el de la Tierra. A su alrededor gravitan ocho planetas, salidos de sus mismas entrañas en los primeros tiempos de la creación. Estos planetas, enumerándolos por el orden de su proximidad, son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Además, entre Marte y Júpiter circulan regularmente otros cuerpos menos considerables, restos errantes tal vez de un astro hecho pedazos, de los cuales el telescopio ha reconocido ya 82. Algunos de estos asteroides son tan pequeños que a paso gimnástico se podría dar una vuelta a su alrededor en un solo día. De estos servidores del Sol, se mantienen en su órbita elíptica por la gran ley de la gravitación. Algunos poseen también sus satélites. Urano tiene ocho, Saturno otros tantos, Júpiter cuatro, Neptuno tres, la Tierra uno, este último, uno de los menos importantes del mundo solar, se llama Luna. Y es el que el genio audaz de los americanos pretendía conquistar. En el astro de la noche, por su proximidad relativa y el espectáculo rápidamente renovado de sus diversas fases, compartió con el Sol, desde los primeros días de la humanidad, la atención de los habitantes de la Tierra. Pero el Sol ofende los ojos al mirarlo, y los torrentes de luz que despide obligan a cerrarlos al que los contempla. La plácida febe más humana se deja ver complaciente con su modesta gracia, agrada la vista, es poco ambiciosa, y sin embargo se permite alguna vez eclipsar a su hermano, el radiante Apolo, sin ser nunca eclipsado por él. Los maometanos, comprendiendo el reconocimiento que debían a esta fiel amiga de la Tierra, han tomado su revolución por regla de sus meses. La revolución de la luna dura unos 27 días y medio. Los primeros pueblos tributaron un culto muy preferente a esta casta deidad. Los egipcios la llamaban Isis, los fenicios Astarté, perdón. Los griegos la adoraban bajo el nombre de Febe, hija de Latona y de Júpiter, y explicaban sus eclipses por las visitas misteriosas de Diana al bello Endimión. Según la leyenda mitológica, el león de Nemea recorrió los campos de la luna antes de su aparición en la Tierra. Y el poeta Agesianax, citado por Plutarco, celebró en sus seis versos aquella amable boca, aquella nariz encantadora, aquellos dulces ojos formados por las partes luminosas de la adorable Selene. Pero si bien los antiguos comprendieron a las mil maravillas el carácter, el temperamento en una palabra, las cualidades morales de la luna bajo el punto de vista mitológico, los más sabios que habían entre ellos permanecieron muy ignorantes en selenografía. Sin embargo, algunos astrónomos de épocas remotas descubrieron ciertas particularidades confirmadas actualmente por la ciencia. Si bien los acadios pretendieron haber habitado la Tierra en una época en que la luna no existía aún, si bien Simplicio la creyó inmóvil y colgada de la bóveda de cristal, si bien Tasio la consideró como un fragmento desprendido del disco solar, si bien Clarco, el discípulo de Aristóteles, hizo de ella un bruñido espejo en que se reflejaban las imágenes del océano, si bien otros, en fin, no vieron en ella más que una acumulación de vapores exhalados por la Tierra o un globo medio fuego, medio hielo que giraba alrededor de sí mismo, algunos sabios, por medio de observaciones sagaces, a falta de instrumentos de óptica, sospecharon la mayor parte de las leyes que rigen al astro de la noche. Tales de Mileto, 600 años antes de Jesucristo, emitió la opinión de que la luna estaba iluminada por el sol. Aristarco de Samo dio la verdadera explicación de sus fases. Cleómedes enseñó que brillaba con una luz refleja. El caldeo veroso descubrió que la duración de su movimiento de rotación era igual a la de su movimiento de traslación, y así explicó cómo la luna presenta siempre la misma faz. Por último, Hiparco, dos siglos antes de la era cristiana, reconoció algunas desigualdades en los movimientos aparentes del satélite de la Tierra. Estas distintas observaciones se conformaron después, y de ellas sacaron partido nuevos astrónomos. Ptolomeo, en el siglo II, y el árabe Abulhuefa, en el siglo X, completaron las observaciones de Hiparco, sobre las desigualdades que sufre la luna, siguiendo la línea tortuosa de su órbita. Bajo la acción del sol. Después, Copérnico, en el siglo XV, y dicho Brahe, en el siglo XVI, expusieron completamente el sistema solar, y el papel que desempeña la luna entre los cuerpos celestes. Ya en aquella época, sus movimientos estaban casi determinados, pero de su constitución física se sabía muy poca cosa. Entonces fue cuando Galileo explicó los fenómenos de luz, producidos en ciertas fases por la existencia de montañas, a las que dio una altura media de 4.500 toesas. La mayor de las alturas, pero su compañero Riccioli las elevó a 7.000. Después Gerbelius, un astrónomo de Danzig, rebajó a 2.600 toesas las mayores alturas, pero su compañero Riccioli las elevó a 7.000. A finales del siglo XVIII, Herschel, armado de un poderoso telescopio, redujo mucho las precedentes medidas, dio 2.900 toesas a las montañas más elevadas, y redujo por término medio las diferentes alturas a 400 toesas solamente. Pero Herschel se equivocaba también, y se necesitaban las observaciones de Scorter, Lovett, Halley, Nazmit, Bianchini, Pastori, Lorham, Grootswold, y sobre todo los minuciosos estudios de Beer y de Moodler, para resolver la cuestión de una manera definitiva. Gracias a los mencionados sabios, la elevación de las montañas de la Luna se conoce en la actualidad perfectamente. Beer y Moodler han medido 1.905, de las cuales 6 pasan de 2.600 toesas, y 22 pasan de 2.400. La altura de Mont Blanc es de 4.813 metros sobre el nivel del mar. La más alta cima sobresale de la superficie del disco lunar, 3.801 toesas. Al mismo tiempo, se completaba el reconocimiento del disco de la Luna, el cual aparecía acribillado de cráteres, confirmándose en todas las observaciones su naturaleza, esencialmente volcánica. De la falta de refracción en los rayos de los planetas que ella ocultaba, se deduce que le faltaba casi absolutamente atmósfera. Esta carencia de aire suponía falta de agua, y por consiguiente, los helenitas, para vivir en semejantes condiciones, debían tener una organización especial y diferenciarse singularmente de los habitantes de la Tierra. Por último, gracias a los nuevos métodos e instrumentos más perfeccionistas, más perfeccionados, registraron ávidamente la Luna, no dejando inexorado, inexplorado ningún punto en su hemisferio. No obstante, medir su diámetro de 2.150 millas y ser su superficie igual a unas 13, parte del globo, ahorita les digo, 38 millones de kilómetros cuadrados y su volumen de 49, parte de la esfera terrestre. Pero ninguno de estos secretos podía hacerlo eternamente para los sabios astrónomos, que llevaban más lejos aún sus prodigiosas observaciones. Ellos notaron que durante el plenilunio, el disco aparecía en ciertas partes surcado de líneas blancas, y durante las fases, marcado de líneas negras. Estudiando estas líneas, con mayor precisión, llegaron a darse cuenta exacta de su naturaleza. Aquellas líneas eran surcos largos y estrechos, abiertos entre bordes paralelos, que terminaban generalmente en las márgenes de los cráteres. Tenían una longitud comprendida entre 10 y 100 millas, y una anchura de 800 toesas. Los astrónomos las llamaron ranura. Pero darles este nombre es todo lo que supieron hacer. En cuanto a averiguar si eran lechos secos de antiguos ríos, no pudieron resolverlo de una manera concluyente. Los americanos esperaban poder un día u otro determinar ese hecho geológico. Se reservaban igualmente la gloria de reconocer aquella serie de parapetos paralelos. Descubrieron que la superficie de la luna, por Gruit Huysel, sabio profesor de Múnich, que las consideró como un sistema de fortificaciones levantadas por los ingenieros helenitas, estos dos puntos aún oscuros y otros sin duda no podían aclararse definitivamente, sino por medio de una comunicación directa con la luna. En cuanto a la intensidad de la luz, había que aprender, pues ya se sabía que es 300 mil veces más débil que la del sol, y que su calor no ejerce los termómetros ninguna acción apreciable. Respecto al número conocido con el nombre de la luz cenicienta, se explica naturalmente por el efecto de los rayos del sol rechazados de la Tierra a la Luna, los cuales complementan al parecer el disco lunar, cuando éste se presenta en cuarto creciente o menguante. Tal era el estado de los conocimientos adquiridos sobre el satélite de la Tierra que algún club se propuso completar bajo todos los puntos de vista, tanto cosmográficos y geológicos como políticos y morales. ¿Qué tal? Tuvimos toda una cátedra sobre la luna. Me encanta, les digo que ese Julio es un investigador, un científico, tiene una imaginación maravillosa y nos hace viajar, viajar a través de todo, y de todo sabe el hombre, de todo sabe. Bueno, pues si tienen algo que comentar, coméntenlo. Si les ha gustado, regálenme un like. Si no, nada más escúchenme, pero si no se han suscrito, suscríbanse, y si quieren compartirlo, compártanlo. Muchísimas gracias. Chao.